Qué mejor manera de cerrar el año que poder ver cómo vamos avanzando con uno de los proyectos en materia de salud más importantes de Jalisco, el Hospital Regional de Tapalpa. La verdad es que va tomando forma espectacular. Mira, échale una vistita acá a todo para que vean cómo la obra va avanzando muy bien. Ya está la parte de consulta externa muy avanzada. Aquí estamos trabajando ya en todos los aspectos de cimentaciones de lo que va a ser el área de urgencias. Es una inversión de 34 millones de pesos en esta primera etapa que vamos a ir desdoblando además ya con el compromiso de la iniciativa privada que se ha organizado aquí en Tapalpa para poder contar con su apoyo para las siguientes etapas del hospital. Va muy bien, Presidenta. Yo creo que en abril vamos a estar terminando toda esta primera etapa y vamos a echar a andar ya este espacio para cuidar la salud de la gente de Tapalpa y de toda esta región de Jalisco, Presidenta. Vamos avanzando. Así es, Gobernador, y decirle que es una parte de Tapalpa la importante y recuerde usted que es un pueblo turístico donde tenemos los fines de semana una afluencia total en turismo y que el turismo ya también se dé cuenta que Tapalpa necesita de un espacio de este tipo. Y decirle que lo felicito porque ya va a haber, aparte de lo que se tenía soñado, tenemos consultorios, laboratorio, farmacia y cuartos para todos los de Tapalpa. Una de las partes más importantes, señor Gobernador, es que va a haber expulsión. Por primera vez van a nacer hijos en Tapalpa, en un hospital donde durante 100 años no ha nacido un bebé, directamente en un hospital. Sí hay partos normal, pero dentro de un hospital es el primero que va a tener expulsión en Tapalpa. Yo estoy orgullosa, le dije hace un momento, esta es una huella importantísima, ya que somos una cantidad de 23 mil a 24 mil habitantes en Tapalpa. Tenemos 32 comunidades en un municipio de Tapalpa y 32 comunidades tienen que bajar por ley a Sayula y a Ciudad Pismán. Orgullosa yo de usted y del trabajo que se está haciendo en equipo. Esta es una historia y es la historia más importante que va a tener Tapalpa. Un hospital regional. Así de fácil. La verdad es que da mucho gusto ver cómo este lugar, por el que tengo tanto cariño, va transformándose poco a poco, porque como bien dice la presidenta, no solamente la atención a la gente de aquí de Tapalpa, sino a los miles de visitantes que tiene Tapalpa todo el tiempo. Es ya permanente, mucha gente está construyendo acá en este municipio. El crecimiento que tiene Tapalpa es vertiginoso y había que hacer un trabajo para anticiparnos a lo que podría ser el desbordamiento de nuestra infraestructura de salud, nuestra infraestructura educativa, nuestra infraestructura carretera. Estamos haciendo un gran trabajo y bueno, el hospital regional es sin duda, como dice la cereza del pastel, una obra importantísima y vamos muy bien. Así es que no hay otra mejor manera de cerrar el año que trabajando como lo iniciamos. A todos un feliz 2021 y un abrazo desde Tapalpa.